Silencio por favor y ayúdenme a darle entrada a Nota Roja Ayúdenme a darle entrada a Nota Roja A la cuenta de 3, 2, 1 Me siento alguien demasiado clean Alguien demasiado fino Alguien que usa ropa Lacoste, Gucci, Ferragamo Y todos esos te digo Lo que quiero decir Si no entendieron mi objetivo Es que tú para ganar recurseaste Yo para llegar aquí seguí manteniendo mi estilo Mi estilo Con esos zapatos bien naco No mames, ¿dónde los compraste, mis calco? A la mierda, perra Yo vengo a hacerlo con las rimas de este lado Mis gramos son paquelatores Son Salvatore Ferragamo Ay, paquelatores, Salvatore Ferragamo Qué triste Vieron que sigue recurseando Pero no me haces eso Como se le hiciste al homie que antes venciste Deja de hablar de mis zapatos Que esa mierda no te la creíste Amas tanto el rap chileno porque solo cuentas chistes ¿El chiste en sí? Me lo dice, ¿no lo ve? Me gusta Bubba Z porque en la reta traje aviones de papel Rap chileno Escuela, letras No como Gino Tú eres Gino Y piensas en el Omega Yo no pienso en el Omega Te explico mi flow Que yo llegué aquí gracias a ponerle huevos Y a ponerme hardcore Tú eres el rap chileno Pero también lo soy yo Porque la vida te teletransporta De ser músico A volverte un portavoz Si vas de estado a estado Como en el Facebook del freestyle Yo soy un buen chileno Tengo el movimiento original ¿Tú qué quieres hacer? Si tu escuela es laica Y no tiene rimas Por eso yo soy un laican Compitiendo con la lica Para arriba En 3, 2, 1 ¿Quieres que yo te demuestre que soy el grande? Que yo vine a tumbarte dentro de este parque Me hablas de laica Es laica este freestyler Porque si estoy en la punta A mí ya no me baja nadie Si te bajas de la punta del iceberg No tienes nada de coraje Nosotros tenemos personaje Notas la final Ya métele coraje Si no el patrón ya no va a hacer valerte tu pasaje A ti también te lo pagó dentro de la pista Y me grita bien verga Dentro de este freestyle Le voy a quitar el puto pincel al artista Solo para que no se sienta un minimalista No soy minimalista Pero estoy en la final Tú en la minimalista ¿No lo entendiste? No hay que ser artista Para entenderte el metido Freddy Cuando te cambie todas las aristas En la minimalista soy más inteligente Algo le voy a explicar a ti Y a todos los presentes En la minimalista está este Que no ocupa recursear Para ganarse a la gente Yo no ocupo recursos Yo voy a pulso Uso sus cerebros Y con eso los parto por ilusos Yo nunca recurso Agarro su mente Y la torturo como un ruso Señor ya está en el máximo No incidents ¡Bum Bum 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 Bum이에요! Segundo round Kickback Ok Pregunta, Respuesta Ok Cinco entradas Con pregunta Empieza Artesano Ok DJ y suelta con el beat dímelo más dímelo más dímelo más mano arriba mano arriba hey yo quiero una mano arriba bola la cara mano, mano arriba bola la cara mano, mano arriba 3, 2, 1, A ¿se siente que en un rap completo no te gane con esdrúculas? yo puedo ganar y puedo conocer a Úrsula puedo conocer de las esdrúculas y ser como Woz por tu parte voy a hacerte que veas púrpura ¿por mi púrpura tienes buen playlist? tengo lo que quiero tengo rap y tengo ski tengo demasiadas cosas para poder competir y tengo terminaciones que te faltaron a ti bueno, ¿qué te falta? un rival que sea muy buen y que al menos me dé la alta que sea bastante bueno y que no solo canta te falta tanta fe para poder hablar de cartas ¿cuál es la raíz de 97? la verga que nota te mete así de fácil yo soy el que te arremete la raíz es el cuadrado y yo soy el que más te mete ¿por qué haces esto con pasión? porque la verdad yo siempre le he puesto corazón porque yo le prometí a alguien hacer la canción y pegar en el freestyle lo estoy haciendo por su honor ¿y ya lo lograste? sí, lo logré porque viajé también yo me paré en este parque gané desde hoy y gané desde antes el puesto de rapero no el puesto de comediante tiempo hey yo quiero una mano arriba hey yo nota roja lo pregunta hey yo nota nota lo pregunta en 3, 2, 1, 5 ¿qué opinas de la xenofobia islámica? la chile no sé pero sacaría buena práctica mejor háblame de español o matemáticas porque para ganarte necesito matemáticas ¿y qué opinas de Islam? y su guerra de Vietnam pues allá pasará ¿por qué no pasará? que igual cada quien quiere hacer las rimas que se esfuerza mi mejor guerra la tengo en la cabeza ¿y qué opinas de la cabeza de Hidra? no lo sé pero ¿quieres que la corte aunque lo pidas? yo vengo a ganarte entrando en el parque le corté a Medusa ahora petrifico al Kraken ¿cuándo petrifico al Kraken? ahora mismo ya que tú lo mencionaste aquí adelante solo sientes mis vergazos la venganza va en mi mano con las alas de Pegaso ¿por qué es dulce Pegaso? ¿por qué no? si no sentirás vergazos yo puedo sentir esas rimas y los trazos prefiero un hermano bueno a un hermano falso ¡Nieto! un aplauso y nos vamos en el último round nos vamos en el último round tres entradas cada quien ocho por ocho empieza artesano termina nota roja DJ doble tempo suéltame el beat con tres entradas cada quien ocho por ocho empieza artesano termina nota roja tres dos diez tres sal Juego como los hermanos, paradoja para alojar todas las rimas que tú me arrojas Por favor, sabes que conmigo siempre te ilusionas Hermano, no sé por qué te dicen no te arroja Me quieres poner el pie, yo te mato a pata coja Oye mi hermano, no creo que me ganes, hijo de puta, saben que lo clavas Puedo ganarte con las mentiras más avanzadas Esperas que yo pueda, con las rimas y mis labias Todos pusieron el pie, esperando a que no caiga Esperando a que no caiga, esperando a que yo deje mi labia A que me deje todo el corazón, cada vez que yo rimo incluso me deja el diafragma ¿Sabes por qué? Merecen más mis palabras en un mundo sin sentimientos Yo me estoy dejando el alma Ya no valoran los putos sentimientos Valoran los chistes y sentirse contentos Pero yo te recuerdo lo que pasó en el aeropuerto Que te ríes demasiado y por dentro te sientes muerto Pero eso que dijo, lo que me dijo, tú lo serás mi carnal No creo que puedas hacerlo con esa puta palabra que yo prendo en bocina Es como el aeropuerto, lo que dijo esta niña Puras líneas rojas, adicción de cocaína Ahora te entregas el alma, por favor no traes estilo Si tuvieras el alma al lado del karma verías a Virgilio Y no creo que tengan esas rimas más paradas Sácate tu alma y palabras almacenadas Lo que yo tengo dentro de la batalla, por eso es que yo te quito las ganas Yo a ti te quito el talento, te quito incremento Inclusive yo vine pa' quitar la fama Yo soy Virgilio, en otra temporada Te recuerdo que Pantora se sintió tan traicionada Cuando abrió el baúl y estaba vacío Cuando Kratos dado en el río Todas las cosas que digo para ti es el corazón Para mí es sentirme vivo Pero no la pesa, le faltan las rimas y ofensa Le vuelo hasta la cabeza Abro Pandora, saco una microempresa No lo entendió, porque este güey no va en la balsa Abrí la caja de Pandora, ahora tengo una esperanza Como te parto delante, parto tu globo y al elefante Ritmo constante, no como lo que hace este, no es almirante Le celebran que va muy rápido, elegante Yo siempre pego rápido, como pipa y guante Pégame en la puta cara, o pégame en la frente Pégame donde tú quieras, porque yo soy tan valiente Si quieres yo me voy a caer para que tú me pises en la rima Si tú me pisas no me pasa nada Diferencia yo con los que me autoestima Sé lo que se siente estar caído Saber que tú eres un ángel y que en el tierno te estés deprimido Sé lo que sentirte vivo y hacer como que me trabo Pa' que te crean tus amigos Tiempo Un aplauso a la cara, por favor Y voy a necesitarle su apoyo DJ, bájale tantillo Van a Guadalajara y ven a contar, por favor Jueces, a mi lado izquierdo el señor Notarroja A mi lado derecho el señor Artesano A la cuenta de Diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ganamos Arroja! ¡Un aplauso para Artezano! ¡Un aplauso para Artezano! ¡Vamos!